You ready, you ready, you ready, you ready, you ready Te encuentro en un estado casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico, tú me has llevado a viajar Eres de amor platónico, ya está aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada Te enteraré, porque yo, mirándote a la cara Me doy cuenta que me muero cuando canté, como yo Desenqué cada noche que me desvelaba, mambo, siento calor Pero no, tiré mis sueños en el suelo y un día casi muero Te encontré, te encontré, te encontré Te encantado, haremos sexo con ropa Estoy seré entre tú y yo Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás fijado Haremos sexo con roba Esto será entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundada, 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 zundada Zundada, 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 zundada Que pida el cacao Zundada, zundada, zundada Que yo me lo bendiga Baby, wreck it all day, daddy Rrrr, wreck it all day Imagina, gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, mañaneo, la Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Con que suben y pegajola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, mañaneo, la Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Es que la noche está buena Y más buena están las nenas Que cuquean por la disco sola Solicitando y sueltea Las mujeres se mueven por el reggaeton Y le da compadre, me prendo y prende Que ella busca activarse Sin pensarlo a soltarse Y le llama fuerte la canción Pa' ver quién la complace Le gusta los diamantes Los de grandes Curiosa por si sola Algo interesante Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, mañaneo, la Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Con vestido en el reggaeton De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, mañaneo, la Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Con vestido en el peseo Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien La cintura y me junteo Se da cuenta Me sigue el maquineo Le bateo, la rodeo Llego a toda la de paseo Soy otra gatita, gargola Que no se me cante Que no me la pego Que no me pere comer Porque soy una gargola Me mantengo en locura Seguro que te huele Pues es mi vida Rrrrr Soy igual que tú Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste el corazón Si es tu piel No te hagas tu valor Si es tu chica Como tú lloraste Yo nunca me lloré No te sufrirás Soy igual que tú Yo, yo, yo Hoy un hombre nuevo se levanta Yo, ahora sí voy a dejar Que las horas se partan Lo que nos toque Pues que yo no las reparto Yo sé que yo lo quiero santo Pero tú no me lo sacas No es más que decir que esto sí Lo voy a saber Si mucho rindió Aguanté mucha pichajera Mucho nervioso Ahora soy yo el que decide Hablarte sin rober Mírame a lo caro Y atrévete a decirme Que fuiste fiel Mira, lo que es amargo Nunca sabía Mierda ¿Por qué te empangaste? ¿Quién sabe con qué? No reclame si te no lo hice Siempre Que tú Igual que tú Te rompiste el corazón Si es tu piel No te hagas tu valor Si es tu piel Como tú lloraste Yo tampoco te lloré No te sufrirás Soy igual que tú De quien tú hablas Y por qué me reclamas Si caemos en la tentación Soy igual que tú Venga el show No me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No se acabó el amor Se te calló todo Se te fue el pleno Ya me di de cuenta Que tú no me contiene Nada me detiene Nadie me detiene Él te manda a no darle Palora lo que uno tiene Y yo sé que vas a llorar Pero ni siquiera Tú te vas a reclamar Lo que tú estás pasando Ya yo lo pasé Lo superé Cuando eres pero no olvidé Hoy es nuestro amor Lo entierro Así que brega con tu caso Es triste La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales Tú caminas y yo un perro Tú soy Carby DJ Soy igual que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel No te hagas don Te lo hiciste ayer Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprenderás Soy igual que tú Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera En que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la de con sangre me va motivando Una girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera En que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la de con sangre me va motivando Una girl Vamos a golear la caga Hasta la palabra Pa' tu novio tengo mento Pa' le cosita me acaba Desaparecerlo Pa' gaste la vaca Pa' vale Pa' le soplete Y como perro saco la No te preocupes Que las gatas están llegando Ya vienen pa' el party Con su guille modelando Me gusta verla Que a su amiga Falcando Al cañan en sangre Nueva La liga Macano Lo más que me gusta Es su forma de ser Me gusta cuando baila Y el aroma Que tiene tu piel Como tú no chizas Con tus ojos Colón bien Mami no te envuelvas Acá poco me voy a envolver Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera En que tu cuerpo mueve Y si tú quieres Mami no te envuelva Mami no te envuelva Dile mami no te envuelva Mami no te envuelva Mami no te envuelva Mami no te envuelva No te envuelva Dime que tu quieres yo te doy lo que quieras pa la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y de día Esperando que sea mi Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el Ay, 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 gata pan y gozar Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el Ay, 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 gata pan y gozar Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te haré yo Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa la noche entera que te de Mami dime que tú te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa la noche entera que te de ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que va sudando arriba y escuchando letras Provisando, salto muy calentía Que conmigo se calmen, a mí ninguno me ahora Yo sé cuándo se va, nunca me falla la hora Ellos que me frontean, ninguno me mejora Yo subo con flow, se prendió en tu hora Esto es pa' la gente que viejo tempo añora Damos caballeros, señores y señoras Se juzgaron lo que la competencia es hora El tigri donde andre y el condón de ahora ¿Te crees un tigri donde andre y el condón de ahora? Aida es la química, pro física magnífica lirica mítica La vellina lenguística, música crítica Que aguanta lo que sea porque es perídica ¡Buenco! Aida es la química, pro física magnífica lirica mítica Que habilita a lenguística, música crónica Que aguanta lo que sea porque es perídica ¡Buenco! Aida es la química, pro física magnífica lirica mítica Ay, dale, dale, cuéntica, música, cuéntica Que aguanta lo que sea porque es verídica ¡Hueso! Rompate, dale Dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Rompate, dale Ay, dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Lierda, dale Rompate, dale Ay, dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me embalen Cierra la puerta que la gente no sale Rompate, dale La madre que lo grite. ¡Hey! Oye, genda, te voy a dar vueltas Te voy a dar vueltas Que se oiga Panga las mujeres Panga las mujeres Panga las mujeres Toma, toma, pega las mujeres Toma, toma, besame y abrázame Toma, toma, besame y abrázame La, la, más lentito, más lentito La, 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 yo lo escucho La, la, más lentito, más lentito La, 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 que se oiga No lo escucho Que se oiga Dale, dame Dale, dame Dale, dame Dale, dame te voy a dar fuerte que se oiga Venga a las mujeres, venga a las mujeres, venga a las mujeres Más letito, más letito, que se oiga Dale, dame, dale, dame, dale, dame Hay que son, hay que son, hay que son Y CMS Nosotros somos los Facebook Hey man, no digas nada, que mi novia no sabe nada, que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Ando camuflao con la chapa y el cura, en la disco buscando a mi nueva aventura Mi gata juega lo que sea con mi captura, el que me conoce a la parte de tuya Oye, de donde estamos en soporte y en herancia, suave creencia que aumenta mi ansia Me gusta Miami, la vega y en Francia, usa camisa Billy y me da tu importancia Tu manda a la gente, mi cartera, de raíz, con el recuerdo de tu círculo, vestido de raíz Oye, a ti, ché, por el raíz, oye, no digas nada, que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, 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 que esta noche me la paso peleando Eso es, 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 que esta noche me la paso peleando Con loco por conocer te, buscando la manera de volverte, déjame conocer te, por si acaso no vuelvo a verte. Con loco por conocer te, buscando la manera de volverte, déjame conocer te, por si acaso no vuelvo a verte. Con loco por conocer te, por si acaso no vuelvo a verte, déjame conocer te, por si acaso no vuelvo a verte, déjame conocer te, por si acaso no vuelvo a verte. No digas que mi novia no sabe, que toda noche me la paso peleando, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. En la noche me la paso peleando, eso es, 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 eso es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!